Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gusta De pies a cabeza que es más claro que el agua que te necesito Me gustas jodita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre contigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Y cuánto me gustas chiquitita Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre contigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Eres más de lo que yo merezco Así que tal cosa tan dulce de hablarme Ven maravilla 0 8